Lo principal para elegir un protector solar hay que, digamos, siempre ver el factor de protección solar que presente. Van a ver que cuando van a hacer las compras hay factores de protección solar de diferentes valores, tanto 10, 15, 30, 50, 50 más, 70, 80. Lo importante, el protector solar siempre tiene que ser mayor a 50, porque el factor de protección solar mayor a 50 protege el 98% de la radiación. Es decir, tenemos diferentes tipos de radiaciones, UVA, UVB y la luz visible. Los protectores solares más 50 protegen del 98% de la radiación. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que no es que no permite que uno pueda broncearse, solamente lo que hace es permitir que pasen los rayos buenos del sol y repeler a los rayos que son malos. Por eso siempre la importancia de que el protector solar sea mayor a 50. ¿Podemos usar un mismo protector solar para toda la familia o adultos y chicos requieren de protecciones diferentes? Mira, existen factores de protección que son tanto para adultos como para niños. Son muchas veces también cuestiones de marketing, justamente que se divide el protector para el niño, porque también para estimular a los chicos a que se los coloquen. Y por eso también los frascos vienen con caritas, con dibujitos de niños, y sobre todo porque esos siempre tienen un factor de protección mayor que el resto. Aunque los demás también vienen con factores de protección 50. Pero es como que lo de los niños siempre son sí o sí 50. A veces los adultos decís, bueno, yo me compro un 30 y a los chicos le pongo un 60 o un 50. Pero digamos, en caso que las familias no puedan comprar uno de niño y uno de adultos, pueden comprar un protector corporal para toda la familia mayor a 50 y lo usan tanto en adultos como en chicos. Cuando el factor de protección dice más 50, protege tanto sea en aerosol, en crema, en emulsión, en atomizador. Lo importante es de acuerdo a la forma también de colocarse. Hay gente que tiene la piel más seca y que prefiere ponerse uno más cremoso. Las personas, como en el caso de nosotros los hombres, por el tema del pelo y eso, nos es más fácil uno que vean en aerosol o en emulsión o en spray, porque es más fácil también de pasarlo. Pero todos los protectores, sean la forma de presentación que presenten, todos protegen por igual. ¿Qué pasa con el caso de los protectores que vienen específicos para el uso del rostro? ¿Son mejores? ¿Los tenemos que habituar también cuando no vamos a la playa, salimos al trabajo, pero tenemos en cuenta que vamos a estar con exposición al sol de utilizar un protector solar de rostro? Sí, el protector solar de rostro es específico para el rostro. ¿Por qué? Porque tiene diferentes tipos de texturas. Por ejemplo, vienen los factores de protección con toque seco, para aquellas personas que tienen la piel más de tipo seborreica, más grasosa. Por ejemplo, tienen algunos con componentes anti-age, entonces lo usás como una crema anti-age y tiene el factor de protección. Pero el protector solar tiene que quedar en claro que se tiene que utilizar todos los días del año. Porque todas las luces, por ejemplo, en este caso del consultorio, computadora, la luz del techo, la luz del celular, todo genera radiación. Por eso la importancia de que el protector se use todos los días del año.